Desde septiembre del año pasado, la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales han trabajado en la firma que se ha plasmado en este acto. El Consejo del Diálogo Social ha pactado cinco grandes acuerdos para crear más empleo y reforzar los derechos sociales. Y no estamos hablando precisamente de temas menores, sino de cuestiones importantes, en concreto del núcleo mismo de lo que son las grandes prioridades que tenemos planteadas como comunidad y como sociedad. El plan anual de empleo contará con más de 140 millones de euros. El acuerdo en educación, uno de los más importantes. Los Erasmus vuelvan otra vez a tener una importancia para que nuestros estudiantes universitarios puedan adquirir, sobre todo en sus salidas al exterior, unos conocimientos y una experiencia que luego en su vida profesional van a ser importantes. Creo que son objetivos ambiciosos y que demuestran que el diálogo social es posible, está vivo y tiene objetivos para el futuro en Castilla y León. Un compromiso con los ciudadanos de Castilla y León que sale más reforzado de esta firma. Va a incluir un avance importante en la red de protección. Que va a suponer la elevación al rango de derecho subjetivo de dos de las actuales actuaciones de esa red. El llamado servicio de provisión inmediata de alimentos y el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Esas dos prestaciones, esos dos servicios pasarán en virtud de ese proyecto de ley y en su caso de la aprobación, esperemos que unánime en las Cortes de Castilla y León, a tener en Castilla y León la categoría o el carácter de derechos subjetivos de personas y familias. Son acuerdos que permiten y van a permitir analizar el grado de cumplimiento, qué se puede mejorar, qué hay que cambiar y qué hay que potenciar. A lo que se suman acuerdos en materia de dependencia y para el desarrollo de las políticas de alquiler y rehabilitación.